Vamos señores, seguimos, seguimos con más sabor La artista de Huaychame para todos ustedes Seguimos, esto suena Así, a gozar Dale, dale Chicos, yo sí Me te cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Me te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descansos y sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar Mi corazón Mi corazón Tienes razón Mejor porque no Nos vamos ruso Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tú porque quieres beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo, que me he callado Vente pa' acá 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 ¡Oh!